Que rebobinemos, porque es el pan dulce. ¡Qué pan dulce, Pamela! Había una vieja propaganda. Ya lo califico, ya lo califico. Yo diría acá, ¿qué pan dulce, Mauricio? ¿A vos te gusta el pan dulce, pan dulce? El pan dulce me encanta. Me encanta el pan dulce. Me encanta que te encante. Me encanta todo el año. Incluso me gusta una rebanada tostadita y calentita. Sí, cada la colgadito. Para el café con leche. ¿Sabe que sí? ¿Te cuento una chanchada? No, 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 ya no, Mauricio. A mí me gusta el pan dulce con queso azul. Con rock y foo. Es loquísimo, ya lo sé, pero me gusta. ¡Qué chanchada, top! ¡Qué tirón! ¡Estás loco como lo de a ti! ¡Vamos, Mauricio! Sé que tengo seis minutos, pará. Escuchame, le puse pasas de uva. Sé que no te gustan, que tenés problemas, fobia. Bueno, pero tal vez en casa no te guste. Sustituílas por algún fruto de secado que te guste. Al hidratarlo, también le va a dar humedad. Porque el agua que tiene aquí adentro, su cutrule, después, es coñac, pero puedes hidratarlo con agua, se va todo el pan. Y eso está muy bueno. ¿Qué más tengo? Porque esto no quedó acá. Algunos pistachitos para darle un poquitín de glamour. ¡Sí, señor! Y tengo también unos chips de chocolate, pero no son los chips de chocolate de alta temperatura, que es algo horrible. Es chocolate, chocolate en gotitas. Busca ese. Se va a fundir, tal vez te tiña la masa. No tiene aceite hidrogenado. No, no, no. Como algo para que no se me piante los frutos secos ahora. Y ahora, ahora estamos acá con este tema. Se van a piantar igual, pero es parte de la diversión. Es parte de la diversión, ¿no? Y todos me... ¿Qué pasó? Me cambió la música. Bueno, te cambió, ¿eh? ¡Qué enganche que hiciste! Ah, pero Gloria Trevi es un clásico para cantar, karaoke, mariconear y pasarla bien. Volvele a poner Gloria Trevi, por favor. Y todos me miran, me miran, me miran. ¡Vamos! Y ahí, ¡vamos, vamos! Mezclamos. ¡Vamos! Así, hacen el pan dulce con mucha onda, con canción. Así va a salir. Bueno, fíjate. ¡Vamos, Mauri! Cuando haces esto, todo se va para afuere. Voy a decir... ¡Y ahora qué hago! Pero el gluten, el gluten que desarrollaste, esta tenacidad, se va a ocupar de unir todo. Bueno, si no conocen la canción, la youtubean y se pueden acantar al ritmo de Gloria Trevi. Me mira, Juan. Me mira. Me mira. Hace cuatro, pero la que también me mira, Juan. Bueno, fíjate. No dice otra canción, otra cosa, la canción. ¡Qué manejo de la masa, mí! Hay que arrolarla. Te salen dos, dijiste. Acá dos de kilo. Pero podés partirlo en cuatro y te salen de medio, ¿no? Y sí. Para mí es una muy buena oportunidad hacer tu pan dulce y llevarlo a donde festejas, a la fiesta, de obsequios. Yo qué sé, tal vez no compres tanto en Shopping, me matan, perdón. Y haces pan dulce con una cinta, lo regalás y es algo súper bueno. Decías que tenés como tres modelitos. ¿Ya están ubicados, Calais? Sí, sí. Qué tremendo nombre, ¿no? Ahora sí me pongo un poquito de harina porque quiero despegarme los de la mano. Bueno, habíamos arrancado con un kilo de harina 4-0. Sí. Y habías hecho como una esponjita con 50 gramos de levadura. Exactamente. Y algo de la parte del azúcar del total de la receta. Lo dejé pre-fermentar. Lo dejé fermentar 10 minutitos. 10 minutos, ¿no? 10 minutos y la temperatura es cálida. Si es muy fría, va a ser 20. Ajá. Y si es muy Kenchi, va a ser el 5. Mientras tanto, pusiste 10 huevos y ahí le pusiste de todo. Y ahí, lo bueno es que mezclé todos los líquidos por un lado. Al juntarlos, los agregué a la harina y ahí mezclé. Lo hacencillé, ¿entendés? Ajá. Moldes. Juanito, se leen los ingredientes porque mi mamá Piru ya no tiene el QR todavía. Exactamente. Le pongo aceite así, tuki-tuki, que es cómodo. Aceite del rocío. O lo aceitás o lo enmantecás. Y acá voy a hacer el bollito mientras Juanito me lee la receta. Dale, dale. Con Juanito somos socios. Yo me ocupo del amasado, él se ocupa de la reacción. Para este pan dulce tremendo de Mauricio Basta, ingredientes. Harina, un kilo, cuatro ceros seguramente debe ser. Sí. Cuatro ceros. Gracias, Mauri. Azúcar, 250 gramos. Sal, una pizca siempre. Levadura, 50 gramos. 10 huevos. Agua de azar, una cucharada. Esencia de vainicia, una cucharada. Ralladura de limón y naranja, uno de cada una. Bebida aperitiva, 100 gramos. Extracto de malta, 50 gramos. Glucosa, 50 gramos. Aceite neutro, que le puso o no le puso manteca. En lugar de manteca. Exactamente, 250 gramos. Y un mix de frutos secos y de secados a elección. Que eran más o menos... La misma cantidad de la masa. La misma cantidad de la masa, exactamente. Casi dos kilos. Casi dos kilos. Che, cada vez que vengo quiero instalar el hashtag MauriTip. Brutal. Sí, para la próxima. Hashtag MauriTip y vamos dando consejito. Bien, bien, bien. A mí me gustó mucho lo del aceite, porque la masa queda re liviana y aparte te abarata costos. Guarda, ¿eh? Totalmente. Muy bien. Podés invertir en el caso de tres estos, ¿eh? Escúchame, Mauri. Si no tengo ganas de que tenga esta forma o no tengo el papel este molde. Este lo vamos a hacer... Se puede hacer al natural. Al natural. Ajá, el pirotín. Esto es para que... Es como una torre. Está bien. Lo aceitaste. Aproximadamente a tres cuartos tiene que entrar la masa, ¿no? Sí. Por debajo. Así, ¿ves? Como que lo aplasto. Total, después el deudado te lo infla. Bien, bien, bien. Y esto lo vamos a hacer como vos querés y va a quedar brutal de bien. Vamos a ponerle acá un cachitín de algo para que no se pegue sin molde. Pero acá, este es el bollado, tiene que quedar bueno, bueno. ¿Cuánto de deudado ahora? Perdón, perdón, perdón. ¿Cuánto de deudado ahora en este momento? Y mira, vuelvo a repetir lo mismo, no me está prestando atención, papito. ¿Qué pasa? 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 Pará, 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 pará. Pará, apareció. Papá Noel. Lo estoy viendo ahí atrás. Miren qué arbolito. ¡Ah, dele! ¡Ole la música de Gloria! Ahora sí. Y me solté el cabello. Escuchame. ¿Qué gole, arbolito de Navidad? Arbolito para los chicos. Hermoso está. Qué pedazo de arbolito. Pasador, ¿no? Es bonito. Tremendo, ¿eh? En cuota, ¿cómo das cuota, Cala, eh? Me encanta. Para Witte me gusta. Ahora, ahora 44. Lindo, lindo, ya, qué lindo. Pero lo más lindo está el pan dulce. Sí, Juanchi. Sí, amor. Yo como que te agarré para el churrascazo, pero lo que preguntás es pregunta típica de todas mis clases. Siempre pasa lo mismo. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo todo? ¿Cuánto tiempo de horno? ¿Cuánto tiempo de leudado? Pero la verdad de la milanesa es que no es tanto el tiempo, porque el tiempo varía en el leudado, por ejemplo, de acuerdo a la temperatura del ambiente, de acuerdo a la cantidad de levadura que le pusiste. Entonces yo no te puedo decir. Hablemos de volumen. Ah, 20 minutos. Y vos te quedás con 20 minutos y le faltó. Yo te, lo que te pido es que de este formato te des cuenta que está duplicando el volumen. Ya leudó, porque ese doble es todo el aire que tiene adentro. Ese es el momento. Esto a los tres cuartos ya está capochón por acá arriba. Ahí va. Al horno. Ahí es momento del horno, porque todo esto que está acá, este es tres cuartos, ¿cuánto le faltaría? Un cuarto. Un cuarto. Pero vos lo aplastaste un poco, o sea, casi una mitad. El cuarto va a estar todo lleno de aire, va a estar alveolado y dentro de aire en el medio. Alveolado. Alveolado. El tema es que no desborde, ¿no? El tema es que no desborde. ¿Qué le pone? Como un kipai. Ah, pará, y el crocante. Pero es el craquelín. Ah, el craquelín. El que tenía miedo que no me dejen hacer. Fíjate, te lo hice, papá. Bueno, pará, hicimos las proporciones para el craquelín. 200 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, todas mismas cantidades. 200 gramos de harina y acá ha bajado un poco la cantidad de 50 gramos de almendra pica, que es opcional. Es opcional, o avellanas, o nada. O nada. O nada. Pero fíjate, esto le va a dar un algo diferente. ¿Qué querés, lo pongamos acá? Ah, bueno, dale, dale. Y tenemos una preguntita más también. La que quiera. Otras preguntas hicimos, ¿no? Bueno, pero es... Temperatura de horno es impensable. Como es un pan de un kilo, tienes que cocinar mucho, yo te aconsejo que bajes la temperatura a una temperatura de budín, que no sea de 180, sino que sea... 160, 170. 60, 70. Y esto va a estar unos 40, 45. Modo de darte cuenta, para que no te quedes con el tiempo, le pones un palito, un cuchillo y si lo sacas sequito ya está. Y capaz que eso en tu horno es media hora, capaz que en mi horno es 40, capaz que en el tuyo es 45. Por eso es que el tiempo en pastelería siempre es muy relativo. Aparte depende del volumen, si haces un pan de un kilo no es lo mismo que haces un pan de un cuarto. Por eso les aconsejo que estén atentos a las texturas, a cómo va evolucionando. Y esa chica horno más fuerte. Claro, exactamente. Exactamente. Dígame una cosa, don Mauricio, hoy es 8 de diciembre, pero la gente está a tiempo de adquirir los famosos, hoy en día muy famosos, panes dulces de Mauricio Asta. Obvio. ¿A dónde me tengo que dedicar? Robles, los tengo desde el primero de noviembre, me adelanté y le puse las guirnaldas al local, hice un lío. Preparate porque se viene, nos clavamos uno entre los tenemos. Y están a buen precio, ¿eh? ¿A dónde tengo que ir a buscarlos, Mauricio? En Martínez, en la localidad de Martínez. ¿En la calle Puerto Rico? Puerto Rico, Puerto Rico, 2357, venite que no solo hay pan dulces. Está lleno de pastelería estilo francesa, cafecito licuado. Y sí, estoy yo, mucha gente viene y pregunta. Y Mauricio está, y bueno, hoy vengo, pero fines de semana estoy ahí esclavizado, vendiendo, cocinando y trabajando. Y no piensen que estoy por ahí dando vueltas. Así que nos vemos, nos vemos. En la isla de Puerto Rico, no, en la calle Puerto Rico, en Martínez. El señor Mauricio, hasta, se ha mandado uno de los más espléndidos, dedicados y deliciosos, panes dulces. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mauricio, me siento en deuda de mostrarles el leudado. El leudado. Pero es como que dice... Pero mira cómo crees. Pero mira cómo crees. Pero va a llegar hasta el borde del papel. Capaz que en algún momento del programa ya creció y ahí lo ponchan rápido y es cocina barrada. Me parece muy bien. Después del horneado, cuando lo sacás caliente, ¿qué tenés que hacer? ¿Inmediatamente envolverlo en el pan? No, no, no. Yo dejo que se entibie y cuando está tibio lo pongo en una bolsa y como el nudo de la bolsa no me es fiel, tengo esas maquinitas que sellan bolsas. ¿Vacío? No, no es al vacío pero sellan, entonces ese vaporcito también queda humedad y no se seca porque no puede salir nada de ahí adentro porque está sellado. Con lo cual también es otro tip para que en casa el pan dulce dure un poquito más. Es lo que hago en mi pastelería, lo sello. A ver, ¿mostramos? Mostremos. Sí, claro. Mostremos, mirá. Le sacamos la cinta, chiche bombón. Ese es el de Patito. Ese era el de Patito. No, pero tenemos esos que vamos a cocinar. ¿Ves acá? O sea, le das un cierre. Ah, güey, en esta oportunidad no estaba el cierre, pero es un cierre acá. Le das un cierre hermético. Y lo pones acá y siempre está bueno. Fíjate, es diferente así a ponerle la cintita, a ponerle aquel. Es como que lo viste, lo viste. Qué buen cierre que diste, Mauri. Lo viste acá, cocineros argentinos.